buenos días mis pecuditas hoy es miércoles no sé si llevarme a la paraguas yo creo que si me voy a llevar la sombrilla porque está lloviendo pero hoy es miércoles y les doy la bienvenida a este blog más aquí desde el parking pero está lloviendo chicas amaneció lloviendo pues no te hace calmo pero amaneció lloviendo mi cachas listo vámonos chicas ahora sí miren está el día súper bonito miren miren nubladón miren como estamos así que miren yo vengo con mi bufanda bien abrigadita con mucho frío hoy mi paraguas y les doy la bienvenida chicas gracias muchas gracias por estar aquí conmigo una vez más y ahorita nos vemos chicas dere quiere que les enseñe su letra está haciendo tarea miren qué bonita letra tiene dere a ver derecito miren miren qué bonita letra se parece a su letra la letra de su mamá verdad papi él está echando muchas ganas a la escuela chica y está escribiendo muy bonito está haciendo su tarea ya solito y aparte está leyendo solito ya se está soltando mucho verdad mijo y le hacen test todos los días de lectura verdad y pues le dejan un montón de hojas de tareas chicas miren todos los días todos los días y aquí están sus palabras que tiene que hacer miren yo se las pongo aquí y él las tiene que hacer las tiene que practicar y bueno ustedes ya saben que hace un montón de tarea mi niño así que vamos a seguirle pero quería él que les enseñara la letra de bonita como la está haciendo verdad aquí sí ok bueno pues chicas vamos a seguir con la tarea miren chulas ha estado lloviendo todo el día ahorita es el único momento en el que ya medio salió el solecito son las tres y media de la tarde pero ha estado bien bonito el día lluvioso como para estar ahí en la casa pero pues ya ya salió el sol dicen que va a parar un poquito y que ya después otra vez va a empezar a llover nos llovió en califas chicas hola muchachas pues aquí estoy nuevamente yo hoy creyuda miren porque hoy no me no me agarré el cabello simplemente me lo lavé y me lo dejé así que se me secara y este medio me lo acomodé aquí de ladito no bastantito hay así miren hay tacos se van de jamaica este chicas pues no les he no les he subido blog porque hay he llegado a la casa y he estado bien bien ocupada he ido a traer a mi hijo hector a la escuela y ya llegamos tarde hemos llegado a las 7 7 y media de la noche y pues me pongo a hacer tarea con dere y todo lo que tengo que hacer que ya se los digo yo creo que hasta se lo saben y este y no les he podido bloguear pero este miren les voy a enseñar mi outfit hoy déjenme las pongo por aquí para que me vean a ver quiero que me vean hay tacos miren traigo un pantaloncito negro traigo una planera roja de manga larga y arriba puesta para que no me traigo unas botas miren miren traigo botas porque hace un montón de frío déjenme enseño esta miren ahí está unas botitas hasta aquí y pues así estoy chicas miren con botas y greñuda bien greñuda bien así ando contenta chicas porque hoy salen miramaris de vacaciones así que hoy la voy a ir a traer a la escuela porque ya se va a quedar en la casa hasta enero no sé que no sé todavía cuándo va a entrar pero va a entrar primero así que se va a quedar en la casa vamos a estar todos juntos y también ya viene su cumpleaños y ustedes saben que cada cumpleaños de mi hija quiere ir a disneyland no sé si vamos a ir este año pero ella quiere ir así que ahí ustedes nos verán a ver que que siempre se hace bueno chicas miren miren el greñero ya sé que me veo rara porque nunca me ven así pero bueno muchachas las quiero mucho cuídense mucho les mando muchos 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 saludos porque yo creo que va a ser un blog súper cortito porque les tengo preparada una sorpresa para mañana sábado así que nos vemos mañana besos besos y gracias por verme muchachos hola muchachas buenos días tengan ustedes muy bonito sabadito por la mañana pues aquí empezamos un nuevo blog más pero este blog más va a ser súper diferente súper padre porque estamos de sorteo chicas que es por fin se llegó el día y hoy estamos de sorteo y lo mejor de todo muchachas es que este sorteo viene en colaboración con mi hermosa karen mendoza que ya todas saben que tiene un canal de blog de blogs que se llama karen blogs y también viene con nosotras su hermanita chula preciosa mario que también tiene un canal que se llama la familia carranza venimos en colaboración para hacerles este pequeño sorteo por agradecimiento chicas ahorita este son las nueve de la mañana me acabo de bañar miren se me está secando el cabello voy a apenas arreglarme bueno pues ya estoy lista ya me bañé y todo ahorita llegando a la casa les voy a grabar el sorteo chicas para que al ratito hoy mismo lo van a tener por la tarde para que participen muchachas las reglas van a estar súper fáciles así que no se me preocupen y además lo mejor de todo es que este sorteo va a ser internacional así que no se me agüiten échenle ganas participen confíen y yo les agradezco enormemente el que estén conmigo hasta el día de hoy y por eso es que hacemos este sorteo de agradecimiento muchachas así que les mando besotes y ahorita nos vemos hola mis pecuditas pues aquí estoy ya lista para grabarles a lo del sorteo ya que les había anunciado que estamos de sorteos si estamos de sorteo por los 2200 creo que ya somos en el canal muchísimas gracias se los agradezco mucho mucho de verdad y qué mejor que hacerlo así con un sorteito bonito quiero que sepan que estas cositas que les voy a enseñar chicas se las doy de todo corazón y que aparte de todo esto me siento bien afortunada porque vengo en colaboración con mi hermosa karen mendoza que yo sé que ustedes ya la conocen yo ya les he recomendado su canal ella tiene un canal de blog que va para arriba porque ella este transmite como mucha confianza mucha sencillez mucha humildad y yo no me pierdo sus blogs la verdad aunque estoy en el trabajo estoy con los audífonos y estoy la estoy escuchando y ya no sé como que me familiarizó con su familia con sus niños todo 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 y bueno también en este sorteo va a estar su hermana marie que ella también tiene un canal de blogs y ya saben que sus canales van a estar aquí en la cajita de información chicas así que vamos a empezar con los premios de antemano les aviso que va a ser un comentario por persona chicas las reglas son casi siempre las mismas pero para que no se me confundan todo va a estar en la cajita de información no se vayan sin desplegarla por favor y sigan todas las reglas y yo les deseo mucha pero muchísima suerte y bueno vamos a comenzar lo primero que les voy a regalar que hace esta paletita que la acabo de sacar de acá es esta paletita que yo ya les había enseñado en otro vídeo es esta está completamente nueva y yo les voy a enseñar la mía yo compré una para mí esta es esta es la de ustedes chicas y esta es la mía yo se las voy a enseñar miren espérenme tantito miren esta es la paleta que les que yo les voy a les vengo a sortear chicas está súper bella súper hermosa tiene colores bien alegres y también puedes hacer looks neutros ya que tiene también algunos colores neutros por si no te gusta lo extravagante o el color en los ojos pero pues es esta chicas está súper bonita a ojalá la disfruten quienquiera que se la vaya a llevar y se las doy con mucho 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 cariño mírenla bien mírenla a poco no está bella está preciosa muchacha y bueno chicas también otra cosita que yo les vengo a obsequiar son estas pestañas que últimamente las he mirado y me han encantado son de la marca amor as ahí tiene y son de mí 3d y miren qué bonitas están miren les voy a enseñar primero estas miren ahí se ven perfectas también chulas miren son de las que se están levantaditas así y esta es el 09 y este es el 07 miren miren qué bonitas están están preciosas aquí tienen la marca amor as son de marca mexicana pero yo las encuentro aquí como ya saben que aquí estamos cerca de la frontera viene casi todo el maquillaje mexicano alguna que otra cosita no viene pero pues igual verdad estas son les voy a regalar estas dos estos dos pares de pestañas para que se hagan su look y se pongan sus pestañas también les voy a regalar esto esta cajita de labiales de la marca knits que son tres aquí aquí vienen en su cajita no está abierta está completamente nueva se va a ir con ustedes también les voy a regalar esta brochita que también es de la marca amar amor amor as que está a mí me encanta chicas yo tengo muchas tengo como seis que las uso para mi ceja porque está perfecta para la ceja o sea está miren 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 viene delgadita chiquita está perfecta yo sé que para quien la use le va a encantar porque está tiene la medida perfecta para las cejas no sé no sé ni cómo explicarla pero está perfecta no hay otra yo he cambiado brochas y siempre regreso a esta y pues de un lado tiene su cepillito para que se pueda pues peinar las cejas y tienen muchas cejas no como yo que yo me la tengo que pintar pero no me la quiero tapar chicas de verdad no me la quiero tapar lo he pensado y esto a punto muchas veces pero ese como ya me la tatué antes y no me gustó para nada como me la dejaron así que no me la pienso tatuar pero aquí está la solución con una brochita para cejas bueno también chicas les voy a regalar esta paleta que este es un estos son como como un como se pone una colección de estas sombritas que son de la marca clean color que no sé si ya las han visto yo creo que ya porque están de muy famosas como en instagram y ésta se llama como se llama no tiene nombre sólo dice multi finish ya no son cuatro está este es en tono bronce me gustó para esta época de navidad chicas para que se hagan unos look así como bronceados con líder como color vino o chocolate así como para navidad chicas esa no la voy a abrir viene completamente nueva y está sellada pero pues se las voy a regalar con mucho cariño a dónde va chula y bueno chicas seguimos esta es a otra cosa y lo último mis chulas preciosas lindas y hermosas damaris es que tengo ruido chicas de ahí discúlpenme pero acá están mis tres hijos y este es un caos cuando están los tres juntos es un caos cuando están los tres juntos porque damaris mi damaris me los alborotas y pero en un dos por tres ah bueno chicas les voy a regalar este set de pulseras que yo ya se los había enseñado en otro vídeo a esos me las mandaron de méxico chicas y yo les pedí una para ustedes para quien se la vaya a llevar y bueno chicas es esta es un set está súper bonito mire pero voy a enseñar vienen de allá miren recuerden que este sorteo es internacional miren vienen 2 3 a 4 5 6 7 pulseras vienen acá pero el detalle es este miren chicas miren estas vienen normalitas hacia una pulsera normal esta viene así como con piedritas miren qué bella miren esto miren esto chicas a poco nuestra bella miren así luego se pueden poner otra casi normalita así a luego se pueden poner esta que trae una flor aquí en turquesa que está súper bonita súper bella así miren después se ponen otra normal sin que no tiene ahí nada y luego se ponen esta que trae como a tipo como rosario así con estos con alto pelotito aquí miren en turquesa también y por último se ponen estas chicas miren así es tan bella no me van a dejar mentir está súper bonitas está este set de pulseras me encanta a mí me encantó en casa así que yo se los doy con mucho cariño para ustedes y pues quién se la lleve yo sé que le van a lucir espectaculares así que chicas estos son todos los premios ahí disculpen el ruido pero ya saben que este es un este es el canal de blogs y pasa lo que tiene que pasar y ahí se queda sin cortar nada así que yo las las invito con con mucho cariño a que participen en el sorteo chicas no se desanimen tengan confianza de que van a ser las ganadoras también pasen al canal de mi amiga karen y al de mari para que vayan a ver los premios tan bellos que ellas van a dar y anímense participen chicas recuerden y una de las reglas muy muy importantes para estos para estos tres sorteos es que tienen que estar suscritas a los tres canales de blogs así que vayan suscríbanse porque una matan los pájaros de un tiro se suscriben y ven vídeos bien chidos porque la verdad sus canales de ellas están bien bonitos y transmiten mucha paz mucha energía mucha buena vibra no sé están bien originales sus vídeos y aparte pues tienen la oportunidad de ganar el sorteo ya sea el mío el de karen o el de mari así que hasta aquí chicas las quiero mucho cuídense que dios las bendiga y nos estamos viendo en otro blog chao no me podía ir sin decirles una pequeña frase muy bonita que dice así en esta navidad frío por favor apiádate de los solteros